Hola amigos, hoy vamos a hacer un rico pan de café. En un molde agregamos una cucharada de levadura seca disuelta en 100 mililitros de agua. Agregamos media taza de leche, dos cucharadas de azúcar impalpable, media cucharadita de sal y 340 gramos de harina. Mezclamos muy bien y en este punto reposamos 15 minutos. Luego de los 15 amasamos por 20 minutos. Luego de los 20 minutos agregamos una cucharada de mantequilla, amasamos por unos 5 minutos. Dejamos reposar por una hora. Luego de la hora hacemos las bolitas, dejamos reposar 15 minutos más. Luego de los 15 minutos ponemos un trocito de mantequilla en medio, cerramos y ponemos una lata con harina. En 3 cucharaditas de café ponemos 2 cucharaditas de agua hervida, mezclamos. En un recipiente agregamos una cucharada de mantequilla, mezclamos, 4 cucharadas de azúcar, el huevo, el café y por último 4 cucharadas de harina y batimos muy bien. Esta mezcla ponemos en el pan y mandamos al horno por 15 minutos a 180 grados. Espero les guste.